Bajo la lluvia caminan por un sendero de dolor y sufrimiento. Una delegación de la Federación Alemana de Fútbol visitó el campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. Varios dirigentes, el entrenador Joaquim Blow y el manager del equipo Oliver Bierhoff, encabezaron una visita que incluyó al capitán Philipp Lamp y a los jugadores de origen polaco Miroslav Klose y Lukas Podolski. Los alemanes homenajearon a las víctimas del holocausto en este campo donde murieron alrededor de 1.300.000 personas, la gran mayoría de ellos judíos. Con esta visita a Auschwitz hemos querido hacer un gesto, es un capítulo oscuro de la historia alemana que no puede caer ni en el olvido ni repetirse, declaró Bierhoff en la visita. Las selecciones de Inglaterra e Italia anunciaron también que visitarán el campo de Auschwitz durante la Eurocopa que comienza el 8 de junio y que finaliza el 1 de julio. Gracias. 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 Gracias.